Suscribite a mi canal, dale likes a mis videos, te lo agradecería. ¿Qué consejos me da Rodrigo si yo estoy haciendo un ritual de amor? Yo te daría dos consejos. Hagas el ritual con la persona que lo estés haciendo, lo estás haciendo por ti misma, por ti misma. Yo daría dos consejos que son básicos para hacer las cosas bien o de la mejor manera posible. Primero, repetirse mentalmente palabras que te den fe, palabras positivas, tomar un mantra y repetírselo mentalmente para reprogramar la mente. Porque los seres humanos solemos decirnos a nosotros mismos muchas cosas negativas, hacemos muchas acotaciones mentales, tenemos mucho pensamiento de baja vibración. Entonces hay que empezar a introducir de manera consciente en nuestra mente pensamiento positivo a través de mantras o de palabras de fe o de palabras mágicas. Mantras podría ser en tu idioma o en otro idioma. Yo le sugeriría que lo hagas en tu idioma. Como por ejemplo, yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy amor o simplemente todo me va a salir bien, yo merezco ser feliz o una sucesión de varios mantras. O sea, todo esto seguido que digo yo o simplemente tomar una palabra, amor, 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 fe, 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 fuerza, fuerza, te lo repites. Buscas una palabra, por eso digo palabra mágica. A veces la palabra mágica puede ser una palabra en otro idioma que uno no entienda. Pero en este caso, si nos decimos fuerza y entendemos que decimos, eso nos va a conectar con nuestra fuerza interna. Si conectamos con nuestra fuerza interna, cuando decimos fuerza, nos sentimos fuertes, hacemos una conexión con la fuerza interna, vamos a conectar seguramente con la fuerza del otro plano, de nuestro guía espiritual, de nuestro ángel, del universo, de Dios, según la creencia de cada uno. Porque cada uno tiene distintas creencias espirituales. Pero más tú estás conectado con la fuerza interna, más vas a conectar con la fuerza del universo. Más conectas con el amor interno, más vas a conectar con el amor del universo. Porque en definitiva es la misma esencia la que tenemos nosotros. El amor es uno. Entonces, si van a repetirse mantras, puede ser en otro idioma, puede ser simplemente una frase, yo soy amor, yo soy prosperidad. Cualquiera de estas frases. O si no, una sucesión de cosas positivas. Te repites en la mente, todo me va a salir bien. Yo amo a esta persona, merezco tener una buena vida. Podría ser eso. Para cargar de más pensamiento positivo la mente de uno, cuanto más pensamiento positivo, y si sentimos lo que decimos, más nos vamos a alinear con esa vibración. Y además le vamos a dar menos lugar a la duda, a la falta de fe, a la desesperación, al miedo. Y vamos a tener menos tendencia a generar esos estados mentales de desesperación. Por supuesto que esto no va a solucionar todo el problema de nadie, lo que estoy diciendo. Pero va a ayudar mucho. Otro punto que sería muy importante, intentar entender qué sucedió. No simplemente volver por volver con alguien. ¿Qué sucedió en la pareja? ¿Qué no sucedió? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué se equivocó la otra persona? Pero no simplemente hacerlo, hacer un balance de cinco minutos. Porque ahí es donde la gente suele equivocarse. La gente quiere hacer un balance de cinco minutos. Y quizá lo mejor es entender que a lo largo de varios días hay que repensar todo lo que nos ocurrió. Todos los errores que yo pude cometer y trabajar en subsanar esos errores. No simplemente decir, bueno, me equivoqué, ya está, no me equivoco más. Eso no sucede así. O sea, simplemente porque tú te digas a ti mismo, no me voy a equivocar más. Lo que suele suceder es que uno vuelve a las programaciones, a las tendencias habituales y vuelve a cometer los mismos errores de manera inconsciente. Porque la programación está en el inconsciente. Uno automáticamente actúa. Entonces, ese sería el punto número dos. Repasar los errores, buscar métodos, herramientas, caminos, personas que trabajen ese tipo de salvación. Entonces, cualquier ritual de amor que vos hagas va a estar potenciado por mí. Ahora, un trabajo de amor donde uno tiene todo el día pensamiento negativo, donde uno no se da cuenta de lo largo de cometido, donde uno no hace nada por cambiar, es menos poderoso. Creo que el que puede entender esto se da cuenta que los motivos son obvios de por qué es menos poderoso. Entonces, espero que esto haya sido de utilidad. No hablo, no lo hago de 15 o 20 minutos, lo hago 5 o 6 minutos este video porque creo que la idea queda.